Bueno, pues, luego me pasa la lista de ingenieros, ¿no? Muchas gracias. Ahora hold your hands, esa fue la primera, yo creo, ¿no? De los buenos. O de las dos o tres primeras, ¿sí? Bueno, quiero decirle a usted que vamos a ir con la información. Lo tengo aquí, estos datos de la actualización de las cifras de los enfrentamientos en Villa Unión, Coahuila, en donde la verdad que la policía, son 15 policías municipales, fue atacada por por lo menos 60 integrantes del crimen organizado. El saldo hasta ahora son 22 muertos. Magda Guardiola, Fórmula Coahuila. Joaquín, eran las 11.45 horas del sábado cuando vía redes sociales, habitantes de Villa Unión daban a conocer que se encontraban en medio de un fuego cruzado. El gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís, rendía en ese momento su segundo informe de labores. Elementos del mando único fueron emboscados por miembros del cártel del noreste. El ataque se sumó a un tiroteo contra las instalaciones de la presidencia municipal. El inmueble terminó incendiado. La columna de humo podía verse desde calles aledañas. En la refriaga, seis elementos de las fuerzas especiales de la Fiscalía General del Estado resultaron heridos. Una hora tardaron en llegar los refuerzos policiales y militares. El enfrentamiento recrudeció. Ocho personas del bando de los agresores fueron abatidos. Cuatro policías ministeriales también perdieron la vida. Un helicóptero y 14 vehículos de ambos bandos fueron dañados. La aeronave resultó... Logró aterrizar a pesar del impacto recibido por un util de tipo Barrett. Diecisiete vehículos, cuatro de ellos atillados, fueron asegurados. Mientras aseguraba la zona y se realizaban labores periciales, el gobernador del estado arribó al municipio. Una madre de familia lloraba en la plaza frente a la alcaldía. La mujer le expuso al mandatario que su hijo de 24 años, trabajador de protección civil, estaba desaparecido. El mandatario le recomendó esperar y se retiró a recorrer la zona. Un operativo de seguridad por aire y tierra para localizar a los presuntos responsables fue desplegado por las regiones norte y de los cinco manantiales. En el barrido, cinco menores fueron rescatados. De acuerdo a sus propios dichos, fueron privados de su libertad para guiar a los agresores por las brechas y caminos de terracería que colindan con Nuevo León y Tamaulipas. Durante la madrugada del domingo, en los límites de Coahuila con Nuevo León, un grupo de hombres armados fueron localizados en la brecha conocida como Delgaz. Al intentar huir, se registró un segundo enfrentamiento que tuvo como saldo siete agresores sin vida y el aseguramiento de tres vehículos y armas de grueso calibre. Pasando el mediodía, autoridades estatales informaron la localización de los cuerpos sin vida de dos civiles. Detallaron que se trataba de dos trabajadores del ayuntamiento, un bombero y un elemento de protección civil. Fueron privados de su libertad al momento del ataque a la presidencia municipal. En las últimas horas, otra persona del lado de los agresores fue abatido. La cifra de muertos hasta este día de lunes es de veintidós, además de la detención de dos presuntos involucrados, Joaquín. Gracias, muchas gracias, Magda Guardiola, fórmula Coahuila. Yo le aprecio mucho a la presidenta municipal de Villa Unión, en Coahuila, Narcedalia Padrón Arispe. Narcedalia, muchas gracias por contestarme el teléfono en esta situación de tragedia ahí en su comunidad, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó el sábado, Narcedalia? Realmente no supimos ni qué fue lo que pasó. Fue algo inesperado, algo que nadie de la población está preparado para una situación tan difícil y tan horrorosa como la que pasamos aquí en el municipio, todos los habitantes y su servidora. ¿Usted en dónde? Sí, dígame, cuéntemelo, por favor. Estábamos trabajando en presidencia municipal. Tenemos la programación de las obras de infra, que tenemos que estar haciéndolas porque no las hemos podido sacar. Y yo me vine a mi casa, que es su casa, para sacar una papelería. Y en ese momento yo no me vine a recoger la papelería y empecé a escuchar detonaciones. Pensábamos que eran pirotecnia porque estamos ahí ya casi al mes de diciembre y nosotros es lo que utilizamos aquí en este pueblo. Pero al mirar que las detonaciones eran mucho más fuertes y luego ya empecé a oír los oídos de las gentes y ya fue cuando yo me puse alerta y pues me tuve que resguardar en una casa de un familiar. Y ahí yo ya no salí y estuve preguntando al director de seguridad pública que qué era lo que pasaba y pues me dijo que era un enfrentamiento, que no saliera, que me resguardara. Yo ya no supe ya nada porque ya no hubo comunicación, ya los celulares se sobresaturaron, los mensajes se sobresaturó todo. Y pues lo que estábamos mirando eran detonaciones por todos lados del pueblo. Cuando ya se paró todo esto sí tuve que salir para enfrentar las consecuencias de las que estábamos pasando. Y me fui a presidencia, la miedo totalmente destruida, toda baleada. Toda, toda, toda no encontré a mis compañeros. Por más que nos íbamos viendo a ver dónde habían estado, si habían rastros, no encontramos absolutamente nada. Entonces, usted, ¿cómo, cómo se trasladó de su casa a la casa donde se escondió? Que me parece que hizo bien porque después de ver cómo quedó la presidencia municipal acribillada, pues, pues usted era un blanco, ¿no, Narcedalia? Mire, realmente yo no sé, no podemos explicar el por qué ellos entraron o qué fue lo que incitó toda esta violencia. Villa Unión es un pueblo pequeño de 6.500 habitantes, es un pueblo muy tranquilo, todos nos conocemos, todos aquí somos conocidos. Jamás habíamos visto una caravana tan grande de personas que entraran aquí a Villa Unión. En verdad que todo esto fue para nosotros súper, súper raro. No nos dimos cuenta ni por qué entraron ni por qué no entraron, por qué empezaron las balaceras. Tenemos absolutamente desconocimiento de esto. Lo único que sí les digo es que la gente está demasiado asustada. Y, pues, ya con ese tiempo vino el gobernador y el gobernador nos apoyó con todo lo de seguridad. Ahorita Villa Unión está con demasiada seguridad y, pues, eso nos da la tranquilidad a todos los ciudadanos para que podamos estar ya más tranquilos en estos días. ¿Y cómo hicieron el...? ¿Quién hizo el recuento? Porque ¿cuánto tardó la Guardia Nacional o el Ejército en llegar ahí a Villa Unión? Estoy hablando con Arcedalia Padrón Arispe, presidenta municipal por Acción Nacional de Villa Unión Coahuila. ¿Cuánto tardó los tiroteos? ¿A qué hora empezaron, Arcedalia? Empezaron aproximadamente a las 11.50, 12 de mediodía. En este lapso fue cuando inició todo. ¿Usted pidió el apoyo? ¿Quién pidió el apoyo de las fuerzas federales? Yo desconozco quién haya solicitado el apoyo. Me imagino que ha haber sido el director de seguridad pública. Ellos son de comando único. Sí. Aquí tenemos tres oficiales de comando, que ellos son los que dieron enfrentamiento primeramente a todas estas situaciones que nos estaban pasando. Y ellos pidieron refuerzos y ya vinieron. Creo que los primeros que llegaron fueron los que fallecieron. Y luego ya empezaron a llegar de los demás municipios aledaños para venir a apoyar a toda esta situación. ¿Cómo que ahora llegaron los militares, Arcedalia? Los militares llegaron más o menos, mire, creo que llegaron como a las 12 y media. Porque el tiroteo duró casi una hora 45 minutos. O sea, no tardaron mucho, digo, media hora. Sí, porque hay soldados acá en La Garita 54, acá en Guerrero. Sí, sí, hay cerquita los soldados, entonces sí llegaron muy rápido. ¿Y cuántas policías municipales tiene a usted en Arcedalia, ahí en Villa Unión? Nosotros nada más, aquí en el municipio de Villa Unión, nada más tenemos lo que son 10 policías, 10 policías municipales. ¿10? 10, son 10. Son 10 y los 3 de más lo único. ¿Y le mataron a 4? No, no, a nosotros no, fueron gente que vinieron de apoyo de los demás municipios, ellos fueron los que sí los asesinaron. Por parte de aquí del municipio, a ninguna persona de los oficiales nos llegaron a lesionar. Porque tengo el reporte de 4 elementos de seguridad fallecidos y 6 más heridos. Bueno, han de haber sido de los que vinieron a apoyar, porque los de aquí del municipio, yo estuve ya con ellos y ellos también. Entonces, oiga, de civiles fallecidos, dos, esos sí son, estas víctimas sí son de su municipio. Sí, son mis trabajadores. Ah, sí, un bombero y alguien de protección civil, ¿no? No, es un muchacho, Joaquín, que es de protección civil, de bomberos, y el otro es de obras públicas. ¿Que estaban en el Palacio Municipal? Sí, porque ahí estábamos trabajando. Ahora, ¿estos menores rescatados, 5? 5, sí, ya se rescataron todos. ¿Esos, quién los rescató, Presidenta? Mire, yo nada más supe que los habían rescatado, se me hace que esto, esta información, pues apenas los de la Fiscalía le pueden dar información correcta de números, de lugares. Lo único que sí les digo que ya fuimos a rescatar, o no nos entregaron ya, o fueron rescatados los 5, los 5 jovencitos. Oiga, que padre, Marcedalia Padrón Arispe, es la Presidenta Municipal de Villa Unión, Coahuila. Así es. ¿Qué ánimo hay ahí en Villa Unión? Debe ser terrible, ¿no? Sí, ahorita el gobierno del estado nos está ayudando para ver, ayudarnos para la reconstrucción de todos los daños, y sí, personal que ha puesto el gobierno del estado aquí en el municipio, se han enterado que en los lugares donde están las casas destruidas, pues sí, hay mucha psicosis, y pues realmente necesitamos, vamos, Yo, por mi parte, voy a solicitarle al gobernador una brigada psicológica para toda la población de Villa Unión. Sí, tiene usted toda la razón. Oiga, ¿en este momento hay elementos federales, o sea, soldados, o marinos, o Guardia Nacional, ahí en Villa Unión? Sí, tenemos la Guardia Nacional y tenemos también el cuerpo militar aquí. ¿Y están ahí de planta? Sí, ya están instalados en un auditorio donde este vacío sucede ahí. Pues no sabe cómo, lamento lo que pasó, este, ahora es el cártel del noreste que, que va sobre, pues iban sobre, es que no sé sobre quién iban, usted sin Arcedalia, no sé por qué él fue el ataque. No, realmente ni nosotros tampoco, no, no nos imaginamos contra quién iban, realmente, como les digo, somos un pueblo pequeño, un pueblo tranquilo, donde no se ha suscitado nada de esto. Es la primera vez que eso se sucede su cita, y pues verdad que, que sí nos continuó a todos por sorpresa. No, por sorpresa, y para olvidarlo les va a llevar tiempo en Arcedalia. Sí, mucho tiempo, así es. Y dígame cuánto... Sí, mucho tiempo, porque las escuelas el día de hoy, pues sí están un poco, no un poco, sino que los padres de familia no permitieron que fueran sus hijos a la escuela. Pues no. Nosotros por parte de municipios y trabajamos, los maestros también trabajamos, también trabajaron, y pues nada más estamos esperando que la ciudadanía tome, recobre otra vez la confianza y volvamos a nuestro, a nuestro, labores normales. Sí, a la vida que tenían antes de este ataque el sábado, ¿no? Así es. Oiga, ¿cuántos habitantes son? ¿Ocho mil, ocho mil quinientos en Villa Unión? No, somos seis mil quinientos. Seis mil quinientos. ¿Y a qué se dedican mayoritariamente? La mayor parte de la ciudadanía de Villa Unión se va a las maquilas, la otra parte, que son poca gente, se dedica al campo y a la ganadería. Bueno, Arcedalia, pues ya hablaremos, a ver cómo se recuperan, porque sí, fueron dos horas de batalla, ¿no? Sí, demasiado, fue horrible todo ese tiempo. Bueno, pues sí, pues a recuperarse todos ahí en Villa Unión, y yo le mando un saludo muy atento, y le aprecio mucho a don Arcedalia que haya tenido, pues la voluntad de contestarme el teléfono esta tarde. Claro que sí, muchas gracias, y a la orden estamos. Igualmente es Narcedalia Padrón Arispe, presidenta municipal de Villa Unión, Coahuila, el lugar de la matanza. Gracias por ver el video.